¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido nuevamente a nuestro podcast aquí con ustedes, un amigo aquí muy emocionado de poder compartir temas con nosotros. Mi nombre es Eddie y con ustedes es Odi. Odi, cuéntanos un poco de ti, de tu historia, de tu vida. Bueno, para comenzar un saludo a todos los que nos están viendo, no se olviden suscribirse, like a este video para nos ayudar a expandir a otros usuarios. Bueno, para comenzar, aún no soy un famoso ¿Aún no eres famoso? No. ¿Y esperas serlo? Sí, con la ayuda de ustedes algún día seré famoso. Así que, pero acá tenemos a este, tenemos a Ludirid. Oh, Eddie, nombre real y famoso. Ok. ¿Qué? Aquí tenemos a Eddie, él nos va a contar historias muy importantes, así que comencemos que algo muy importante quieres compartir acá con todos los que nos están viendo. Claro que sí, comencemos. Este día es interesante, pero no se olviden de suscribirse y darle like a nuestro canal. Gracias. You can just go ham and triple hot. Bueno, para comenzar tengo una serie de preguntas de cómo decir frutas y cosas en inglés. ¿Por si usted sabe en inglés? Pues básicamente yo las pregunto en español y tú me respondes en inglés. Está bien. ¿Cómo se dice naranja en inglés? Orange. ¿Y qué es lo que más te gusta de un orange? El jugo de naranja. Perfecto. Sí. Siguiente, tenemos una manzana. ¿Cómo se dice manzana en inglés? Se dice Apo. ¿Perdón? Apo. ¿Cómo el teléfono? Exacto. Igual. Como básicamente en la vida rutinaria tenemos palabras y que son también frutas, verduras, como lo vemos del Apo, de los teléfonos, el Apo de la manzana. También tenemos, consiguiente, sal. ¿Cómo se dice sal en inglés? Consiguiente, aquí tenemos un poquito de sal. Nuestro amigo Odi, ¿cómo se dice sal en inglés? Ok, perfecto. Este es muy importante. Ustedes también lo tienen que, lo tienen que, esto es muy importante, algo que lo ocupamos todos los días. A esto se le dice salado. ¿Cómo? Salado. ¿Escucharon mi gente? Para sal le decimos salado. Wow, interesante. Esto no me la sabía. Ok. Sí, esto se le llama salado. Sí, y esto lo utilizamos con nuestra comida. Para el público, por favor déjanos saber cuál es su comida favorita y cuánto sal le agregan a la comida. ¿Y qué opinas? Exacto. Ustedes sabían también que si usted consume mucha sal, no es bueno para la salud. ¿No es bueno? No. A ver, cuéntanos un poco. Bueno, uno de los problemas que usted consume mucha sal, usted no está bebiendo, si usted consume mucha sal, comienza a tartamudear. Así como me están viendo a mí, estoy tartamudeando ahora. Consume mucha sal, así que ya saben, ten cuidado. No consume mucha sal. Perfecto. Recomendación para ustedes. Tomen nota. Y, pues, esto fue lo más centrado de nuestro contenido para el día de hoy. Y algo que quieres decir al público, a nuestros seguidores, a nuestros fans, con mucho amor, cariño, para estas fiestas navideñas y año nuevo. Para estas navidades, les recomiendo que se abrigan bien, porque en estos días está siendo una tormenta, estamos con 10 grados ahora afuera y es 23, y para el día de mañana será aún más peor, así que les recuerdo que se abriga mucho, para que sí, ten cuidado cuando anden por las calles, todos están frisados y podían caerse. Exactamente, exactamente, frisado, todo de todo. Por favor, déjenos saber en los comentarios si ustedes también se comen los tamales. Como Benchico me ha descubierto, yo vengo del centro y él viene de la orilla, ¿verdad? Exacto. Ok, perfecto. Bueno, feliz navidad y año nuevo. Hasta pronto. Pronto. Bye, bye.